Muy buenas a todos, soy Marco Oliveras de Virtuares in Girona, vamos con el vídeo de referencia de la penúltima carrera de la Liga Gran Turismo Sport estamos con el Lamborghini Huracán en el circuito de Barcelona, estamos con Diego y Diego, ¿qué te parece este coche? ¿Qué nos puedes decir del Lamborghini? Pues la verdad que es un coche que me ha gustado mucho de conducir y solo tiene a mi gusto un problema en la salida de curva que tiene tanta potencia y tiene tendencia a irse de adelante pero ya veremos luego cuando rodemos que jugando un pelín con el gas se puede controlar y luego un punto que sí que no me ha gustado o que hay que dominarlo es que hay que frenar muy anticipadamente porque frena poco o frena lo que tiene que frenar pero si frenamos tarde perderemos el vértice dentro de las curvas Sí, yo creo que la comparación de potencia y frenos se le ha ido a la pinza a alguien ¿Por qué? Es que no lo paras No sé quién hizo los frenos porque Brembo seguro que no fue Hay que estirar el paracaídas Vale, pues vamos a hablar un poco, que hablemos de Barcelona Sí, venga va, vamos a hablar un poco del circuito también Bueno, la verdad que es un circuito que tenemos todos en la cabeza, controlado, hemos visto muchas carreras pero con este coche en concreto tendremos que, lo que hemos dicho, frenar mucho y vigilar por ejemplo la primera curva se llega al final de recta súper rápido y si frenamos tarde, aparte de que podemos chocar otros rivales es que vamos a perder el vértice, es el punto más crítico de este circuito con este coche, la primera curva Sí, recordar sobre todo con este coche las referencias de frenada si estáis rodando en grupo por lo que sea, que yo creo que este coche no va a ser tanto de rodar en grupo como era el 208 pero si rodáis en grupo, pues mucho cuidado con la frenada del compañero de adelante porque es que te lo cargas rápidamente Sí, 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 o sea, nos podemos encontrar que si el de atrás no es previsor tengamos una melé de coches y no nos interesa tendremos que gestionarlo bien para que no nos ocurra Sí, bueno, coche glotón, tanto de ruedas como de combustible, gasta bastante de todo Sí, al final hemos cambiado los ajustes de gasolina por tres, pero sigue gastando mucho o sea, no sé qué pasa con este coche, pero gasta una barbaridad Exacto Lo vamos a hacer diferente esta vez con las referencias y hemos estado hablando contigo y digo, va, vamos a dar dos vueltas cada uno ¿Vale? Así que hoy haremos dos vueltas cada uno ¿Quién comienza, Diego? Como quieras, si quieres empezar tú o empiezo yo, por mí no es problema Va, pues si quieres comienza tú Vale Y yo me pongo... Tenemos más gente hoy en pista Vale, no sé si te vas a encontrar transito No, parece que no, 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 vas bien, eh No... Al principio no, no tengo que tener problema Venga, salida de Vox, Diego, yo me callo, Diego Y tú vas comentando lo que creas Vale, perfecto Sí, sí, sí Bueno, este coche, como veis, no tiene turbo Supongo que por eso consume tanto gasolina Pero la verdad que tiene una aceleración muy buena Y el cambio de marchas es súper rápido ¿Veis, por ejemplo, que sí? Si yo acelero mucho, se me va de adelante Como habéis visto ahora O sea, es algo que tenemos que controlar Digo que es una delicia, pero, eh Sí, sí Es divertido, eh Es pilotar Es un coche que está hecho para disfrutarlo La verdad que sí La verdad que es una buena combinación Y puede salir una buena carrera Solo vigilando la frenada Puede salir una carrera muy buena ¿Y recordar dar un metro en los paralelos? O dos Si damos dos siempre es mejor Ya no quiero pedir mucho Pero uno ya Sí, a ver Es lo que ya comentemos En el fondo Estar en luchas en carrera No beneficia a nadie Y tocarse todavía menos O sea que hay que gestionarlo Para no tener esas situaciones Durante toda la carrera Bueno Llegamos a la chicane Nos ponemos serios Nos prepararemos bien para intentar salir rápido Aquí hay que soltar un pelín de gas Porque si no se nos va Aceleramos fuerte ahora ya Sobre todo la primera curva Lo que se ha comentado Hay que frenar con mucha anticipación Si no se nos va largo Y perderemos el piano interior Frenamos fuerte Buscamos el piano interior Lo cogemos un poco Aceleramos Lo cogemos el otro Y aquí intentamos ir a fondo Ponemos cuarta pronto Y intentamos no perder aquí El interior Si no se nos va para afuera Aquí lo mismo Tendremos que frenar pronto Si no perdemos mucho el vértice Y aquí esperamos Esperamos Hasta poder acelerar bien Aquí intentamos coger piano Y esta curva es bastante complicada Si frenamos pronto Es bastante más fácil En esto de aquí Tendremos que soltar Un pelín de gas Porque si no Se nos va afuera Como me ha pasado a mí Y aquí hay que frenar pronto Que si no Lo perdemos Buscamos Pronto Pero no tanto Esta zona de aquí Mantendremos el gas A puntita Para no perder el vértice Y aquí tenemos que atacar fuerte Para no irnos largos Atacamos fuerte aquí Intentamos preparar bien La chicane Que siempre es importante Para poder salir bien a meta También intentaremos una vuelta Más limpia Tengo que decir Que no he rodado mucho O sea que Mi referencia No será tan buena Como en otras ocasiones Pero Más o menos Para trazadas y tal Ya nos servirá Aquí he perdido un poco el piano Aquí lo dicho Esperar, esperar Hasta verlo claro La verdad que es un coche Que no No necesitaremos mucho tiempo Para ir rápido Pero Pero tendremos que controlar bien El tema de frenar bien No tengo penalización Esto es importante No querer acelerar muy pronto Porque si no Nos vamos fuera También tenemos que decir Que la rueda Dura un poquito También O sea que Para calificación Creo que Nos darán para dos vueltas Y hasta Bueno Me quedo instalado En el 57 Antes hemos probado Con menos gasolina Y llegábamos al 56 Pero como en el fondo Solo queríamos referencia Ya es suficiente Y si te parece bien Mark Pues Sí No sé si lo ha hecho Muy bien o muy mal Yo creo que sí Que es fantástico Como siempre Pues A tu turno Vale Está claro que Antes pues claro Hemos estado gastando gasolina Aquí A saco Y pues llevamos más rápido Pero bueno Vamos a lo que decíamos Para hacer referencias y tal Yo creo que es suficiente Pues venga Salgo Recordar Sobre todo Súper importante Las líneas de box Hay que respetarlas Tanto en la salida Como en la entrada Tenemos la línea De salida de box Que es súper larga esta Nos deja casi casi Bien bien en la En la curva Y solo la salida de box Ya tenemos que cuadrar La frenada Porque nos podemos pasar De frenada La primera curva Solo con la velocidad Que cogemos En la salida de box O sea que tenemos Que vigilar muchísimo En este coche Yo me he olvidado Un poco las maneras Y voy bastante Intento ir bastante Cruzado en las curvas Para que me ayude Entrar el coche Porque la verdad Es que cuesta mucho Si no Y el coche Se va bastante del morro ¿Veis? Y las frenadas Pues si vais largo Como ahora Os va a penalizar bastante Y si tocáis hierba Ya ni te digo Es el momento drift Ahora Marco ¿O no? Espérate Que solo es la salida de box Ah vale Esta curva Quizás para mí Es la más difícil Esta curva Sí Es cuestión de entrenarlo Y no irnos para afuera Es lo que decíamos antes El típico que coge Da dos vueltas Y dice Es que no bajo De dos minutos Hombre tío Rueda ¿no? Cabrón Estoy en mi límite ¿no? Sí Estoy en mi límite Ese soy yo también A veces entro Te doy dos vueltas Y digo Tío Es que no bajo Bueno la paciencia Es una de las virtudes Que tiene que tener Un buen piloto Sí Exacto Bueno ya te dejo A los mandos Marc Exacto A ver si 57.4 Para picarte un poco No creo que llegue Pero bueno Vamos a A intentarlo Venga vamos Venga video de referencia Pasamos por línea de meta Vamos a intentar No colarnos la frenada Porque es difícil Parar el coche Pues ahora No sé si he frenado Un pelín antes Pero lo podré tirar Mejor hacia el piano Que tampoco Es interesante Tirarlo tanto Tan exageradamente Hacia el piano Es aquí Si dejamos de acelerar Se nos va recto Es mejor aguantar gas a fondo Y que el coche Se vaya de atrás Que no es dejar ir gas Y aquí es igual Yo tanteo Acelero a fondo Y si veo que se va un poco de atrás Sigo acelerando Si acelero a fondo Y veo que se va recto Pues dejo de acelerar Lo bueno que tiene este coche Es muy permisivo Fijaros que le meto Un latigazo ahí Y da gas En segunda Y el coche pues se mantiene O sea No quedaremos girados Con este coche Va a ser muy difícil Es un coche muy permisivo Es muy divertido por eso Porque es fácil de llevar Fácilmente Se puede ir rápido Sobre todo Quedaros bien Con los puntos de frenada Cambio rápido Que acepta que bajemos marcha rápidamente Lo que os decía de la segunda Fijaros que acelera a fondo en segunda Y el coche apenas se mueve Aquí Intentar manteneros cerca del piano Y cuando veáis la ocasión Acelerar a fondo Aquí yo tengo que bajar a segunda Porque si no No lo encaro bien Y aquí pues bueno Intentar Salir lo más rápido posible Siempre dentro de lo legal Sin irnos muy Muy hacia afuera Venga vamos a pasar por línea de meta 59 altos No voy a poder llegar A tu tiempo Diego Venga me queda una vuelta Para intentarlo Es delicado Aquí se podía hacer en cuarta Tranquilamente De hecho Diego creo que lo hacía en cuarta Eso ya como mejor os vaya A mi la verdad es que me cuesta mucho Mantener el coche Con la cuarta Y aquí una vez lo veo claro Acelera a fondo Y no dejo de acelerar Porque es que ya os digo Que yo creo que es peor Dejar de acelerar Porque acabas perdiendo O sea El coche al final no gira Es que no Se va recto Para solucionar el programa De subviraje Que tiene este coche Al ser 4x4 Pues hay que hacerlo así Después otra cosa Que hay que tener en cuenta también Es las frenadas Que es algo lógico Pero hay mucha gente Que no lo pone en práctica Cuanto más tiempo Aguantemos el pie Del pedal de freno abajo Antes lo soltemos Pues más metros lo pararemos Y aquí ves las frenadas Pues es importante ¿Veis? Lo dejo abajo Lo dejo abajo Lo dejo abajo No lo dejo No lo dejo Ahora lo dejo Si lo hubiera soltado antes Pues me hubiera ido largo Aquí he tenido que corregir Aquí sí que me he pasado Con el gas Casi me voy Y aquí me he ido muy largo Lo puedo volver a tirar Al interior Y ahora acelera a fondo Para que se me vaya Pero he tenido que cortar Porque me iba demasiado largo Y ahora no sé si me va a penalizar Pues lástima Lástima porque ahora teníamos la vuelta Diego te tenía ahí Casi casi Sí, sí, yo estaba Estaba asustado ya Pero Sí, sí Te tenía ahí Pero no he podido Entrada a Vox No os regaléis De entrar rápido en Vox Porque os vais a ir Puedes entrar rápido aquí en Vox ¿Eh, Diego? Con este coche Sí, pero yo antes He entrado rápido Y me he comido Los neumáticos del lado O sea que Habrá que tener cuidado Hay que tener cuidado Mucho cuidado Pues nada Yo creo que como videoreferencia Pues está bien Más o menos Las trazadas han quedado claras Que quede claro esto Que este coche Parece que vaya con frenos de tambor Sobre todo Sobre todo pensar eso Yo creo que sí Lo más relevante De este lunes Es la frenada Y a disfrutar Es una carrera para disfrutarlo Un circuito que conocemos todos Un coche que funciona muy bien Que es fácil Es fácil y rápido Y a disfrutarlo Exacto Disfrutarlo No liaros con batallas Que como ha dicho Diego Que al final Nadie acaba ganando Siempre hay Siempre hay Los dos pierden Porque los dos perdéis tiempo Y nada Pues Diego No sé si tienes algo más Que decir No, que nos vemos el lunes E intentaré ver todas las carreras Y pasármelo bien Como siempre viéndolas Y mucho gas para todos Exacto Nos vemos Que vaya bien Adiós 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 Adiós